¡Despierta! 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 Los mayas eternos. De aquellos años, esta tierra era un paraíso, poblado de selvas vírgenes y animales. La tierra es nuestra madre, en su vientre corre los ríos, eso son las venas, es donde recogemos nosotros la vida, que el agua es la sangre de nosotros, así es nuestra madre tierra, la tierra está vivo. ¡Dispiértanse! ¡Dispiértanse!